¿Alguna vez habéis perdido un ticket que necesitabais para cambiar un artículo? ¿Cómo os ha pasado como a mí? Que habéis sacado la cartera y la tenéis llena de tickets que no sabéis ni por qué guardabais. Pues con TicketApp esto se va a acabar. TicketApp te va a permitir recibir tus tickets en formato digital. Tan solo tendrás que ir a la tienda, decirle al dependiente que te envíe tu ticket en formato digital e inmediatamente recibirás tu ticket en tu móvil. Dentro de la aplicación podrás organizar tus tickets como quieras. Por coste, por fecha, por producto, por marca... Podrás poner alarmas a los tickets para que te avise de su caducidad y podrás extraer estadísticas para tener controladas tus cuentas. Pero TicketApp no es solo un gestor de tickets, sino que también es una red social única de compradores. A través del ticket se generarán tres etiquetas. Una de la marca, otra del producto y otra del lugar donde has hecho la compra y podrás con ellas confeccionar tu comentario. Comentarios como estos. Acabo de comprar una camiseta Adidas en la tienda tal y estoy contento o estoy decepcionado. Estos comentarios podrán ser vistos por el resto de usuarios, pero también lo más importante es que podrán ser vistos por las empresas. Cualquier empresa podrá hacerse un perfil dentro de la red social TicketApp. En ella podrá ver qué opina su público objetivo sobre sus productos. También podrá extraer rankings de participación y de influencia para saber quiénes son los que están más alineados con su marca y podrá enviar promociones a todos los usuarios TicketApp o a un grupo escogido previamente. Además podrá elaborar estudios de mercados mucho más realistas ya que todos los comentarios que se generan en TicketApp son 100% veraces porque vienen de una compra real, vienen de un ticket físico real. Y por último podrá mejorar su servicio postventa ya que va a poder saber si su cliente está satisfecho o no. Pero además TicketApp no es solo un gestor de tickets y una red social sino que es la primera aplicación de rutas de compra del mercado. Una ruta de compra es un camino por las diferentes tiendas, productos o servicios de una empresa en la que conseguimos ofertas únicas. Un ejemplo, cogemos Enditex. Por ejemplo, vemos que si compramos en Zara recibimos un 10% para la siguiente etapa que es Vesca y si compramos en Vesca recibimos un 15% para la siguiente compra en Pull&Bear. Los descuentos irán increchando para intentar motivar al usuario a que acabe la ruta y todo bajo un concepto de gamificación ya que está demostrado que cuando haces de una rutina de juego los usuarios se involucran más y participan más. ¿Cómo accedemos a las rutas de compra? Tan solo tienes que ir a la sección de rutas de compra dentro de la aplicación TicketApp, elegir cuáles son tus preferencias, deporte, música, moda y en base a esas preferencias recibirás rutas que puedan llegar a interesarte. Tan solo tienes que abrirlas y jugar. ¿Qué tipo de rutas encontramos? Rutas de grupos empresariales, como hemos visto en el caso Enditex. Rutas de empresas no competentes, como podría ser Oisho o Foodlooker. Rutas de tiendas únicas, como podría ser de Caldón. Cualquier combinación es posible con TicketApp. ¿Y qué características tienen estas rutas de compra? Las paradas son ilimitadas. Las pone la empresa. La caducidad, el tiempo que tienes para acabar una ruta, también lo pondrá la empresa. Si no llegas a acabar una ruta, te aparecerá en la pantalla la palabra Game Over y se te invitará a empezar una nueva ruta. Y puedes tener tantas rutas abiertas como quieras. Actualmente, el gestor de tickets es el eje principal de TicketApp. Todavía no hay demasiadas empresas que se dediquen a este sector, pero sabemos que en cuestión de meses van a comenzar a aparecer. Por eso tenemos que darle valor añadido a TicketApp y darle una vuelta. Y es por eso que TicketApp acabará siendo una aplicación de rutas de compra que tenga una red social como soporte en la que puedas dar tu opinión y en la que puedas recibir tus tickets en formato digital. Así que ya sabéis, dentro de poco podréis disfrutar de TicketApp en vuestros móviles. ¡Gracias!